Llevo días preguntándome por qué sigo cruzándome con hombres como tú Embusteros, mujeriegos, bandoleros que le fascinan los juegos como tú Pero hay algo que me intriga y me hace olvidar lo que aprendo del amor Tu sonrisa me sube, la adrenalina me domina y me hace perder el control Vámonos, llévame a explorar, que quiero conocer este nuevo lugar Lo que yo busco es un amor exótico, un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico, yo niego Un amor exótico, un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico Alejandra No hay duda alguna que el vecino es el culpable de que hoy me encuentro frente a ti Fueron tantas noches que jugué en mi mente Con la fantasía que hoy se ha vuelto realidad Enséñame tu idioma, quiero conocerlo Pero no sé cómo ni decir tu nombre Si lo pides, sé que yo también Tu amor, eso digo, yo puedo ser Vámonos, llévame a explorar Que quiero conocer este nuevo lugar Lo que yo busco es un amor exótico Un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico, yo anhelo Un amor exótico, un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico Vámonos, llévame a explorar Que quiero conocer este nuevo lugar Lo que yo busco es un amor exótico Un amor exótico, yo quiero Un amor exótico, un amor exótico, yo anhelo Un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico Yo anhelo un amor exótico, un amor exótico Yo quiero un amor exótico, un amor exótico